Quiero informar que se está produciendo un intento de golpe de Estado en Venezuela contra el presidente electo Nicolás Maduro por parte de Ana Corina Machado y Edmundo González, vinculados con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y otras organizaciones que trabajan para ese fin. Han contratado mercenarios comunes desplegados en todo el territorio venezolano que están incendiando en este momento hospitales, cortando carreteras, intentando matar policías, generando desestabilización y caos, y los medios de comunicación asociados al imperialismo norteamericano o pagados, mejor dicho, por este y sus lacayos locales, como acá en Uruguay, Darwin de Boccati, que me dedicó un editorial, el cual agradezco, porque si el asociado al grupo de Posada lo dice, quiere decir que estamos al lado correcto de la historia.